hasta donde lleguemos, o hasta donde nos maten. Ya sabéis que esto es reinicio y muerte, reinicio y muerte, reinicio y muerte, reinicio y muerte. Así que vamos a ver que tal si nos toca buenas calaveras. Perfecto. Ya esto es un buen comer. Un manuscrito. Vamos a ver que nos toca el cariz. Vale, perfecto. Vamos a ver que podemos llegar a eso. Un segundo. A ver un segundo, chicos, que se me ha ido. Va. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ... A ver. Vamos. Vamos a ver. A ver. vamos ahora mismo nos viene bien vamos no está nada todavía no estamos tan heridos una invocación un objeto la de los mejores objetos que he visto no sé lo mejor no 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 para que vuelvas que buena no 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 nada y esto sigamos las las ellas las las unas muchas esas las las ¿Qué queda? Vamos a esperar a que se termine de cargar y ahora ir a leer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale. Y de ahí en un sitio. ¿Esto? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos tocan ya las pibitas estas. Gracias. 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 Gracias.